Buenas noches vecinos, vecinas, buenas noches alcalde, buenas noches a todos los que están acá aún con nosotros, los vecinos de aquí de zona 6, alcalde, que siguen acompañándote, siguen a tu lado, seguimos acá, gracias a ustedes también por conectarse una vez más, continuamos acá con más preguntas. Gracias, estamos llegando ya al final de esta sección para quedarnos listos para el próximo domingo continuar en la parte de arriba y luego ya agarrar el milagro parte baja, caminándonos ya hacia lo que es saco chiquito, saco grande, pero feliz de poder recibir tantas muestras de aprecio, tantas muestras de cariño de parte de los vecinos de esta sección de la colonia El Milagro. Tu sueño desde niño fue ser alcalde, ese fue tu máximo sueño. Y esto ha conllevado también a ser a un lado, a tu familia, a tus hijos, dejar la vida social, no viajar, incluso dejar una vida, digámoslo, normal. Buscas una tercera reelección para seguir trabajando. Te motiva el amor por tu pueblo, por tu municipio, hacerlo crecer más. ¿Cómo ha sido ese balance? ¿Cómo logras? Porque sigues, eres humano, pues no eres una, no eres un robot, no eres Iron Brand, pues eres humano. ¿Cómo logras, cuando estás en la soledad, me imagino yo, de tu cuarto, cuando estás conectado, cuando estás viendo problemas, ¿cómo logras el balance? Ya no quiero más, o dices, no, quiero seguir. ¿Por qué quieres seguir? ¿Qué te motiva? Creo que hay cosas por las cuales uno vino predestinado. Yo creo en el destino. Hay algunos que pueden cumplir o no cumplir su destino, porque también depende no solamente de Dios, sino también depende de ese libre albedrío que el Señor nos regaló. Entonces, creo que todos hemos venido a este mundo a cumplir un destino de parte de Dios. Entonces, algunos lo cumplen, otros no lo cumplen, porque Él nos da la libertad de poder hacer realidad lo que nosotros queremos cuando es en función de los demás. Entonces, cuando yo tuve ese sueño que el Señor me regaló de querer servir y de querer ser alcalde de Misco, era muy, muy niño, y desde ese entonces me he preparado para eso. Prácticamente podría yo pensar que mi adolescencia y mi juventud nunca fue normal. Por ejemplo, cuando yo tenía novia, normalmente la gente va con su novia a la sala a ver El Señor de los Cielos, pues, ¿verdad?, y miran la novela juntos y tal vez cenan. Yo nunca pude hacer eso. Siempre estuve luchando por ser candidato. Desde muy joven trabajé en la cofradía de Santo Domingo, que era la antigua alcaldía de indígenas, y ahí tuve la oportunidad, al igual que compañeros que andan aquí conmigo, de poderle servir al Señor por tres periodos. Estaba muy joven en aquel entonces, desde muy jovencito he estado en muchas responsabilidades de parte de la tradición y la costumbre de mi pueblo. Y entonces, cuando ya vine de alcalde, yo ya estaba acostumbrado, yo ya sabía qué quería, yo ya sabía lo que venía. Y siento que después de ser alcalde me convertí en más ermitaño. No me gusta viajar, no me gusta salir, no me gusta estar en el municipio. A mí, si hay una reunión en la ciudad de Guatemala, me enoja, me molesta ir a la ciudad, porque me desconecto. No me gusta desconectarme. No soy de ir al puerto, no soy de ir al cine, no soy de ir a discotecas, no soy… O sea, siempre estoy conectado porque me gusta. Y es que muy pocos tienen la oportunidad de poder hacer lo que les gusta. Y a mí tuve la gran bendición de hacer lo que me gusta y todavía me pagan por eso. Y bien, entonces, yo creo que no hay una bendición más grande que poderme sentir en algún momento, luchar por ser merecedor de este regalo y privilegio que Dios me dio. Entonces, no me merezco. Sin embargo, lucho por merecerlo. Excelente, muchas gracias alcalde. Hoy tenemos, creo yo, 19 candidatos más buscando el puesto de la municipalidad a ser alcaldes. ¿Podrías tomarte el tiempo para hablarnos un poco del plan de gobierno que tienes para tu nueva administración? Así los vecinos que están conectados y quienes están acá puedan saber un poco más acerca de cuáles son los planes de ser reelecto por tercera ocasión. Bueno, nosotros vamos a trabajar en la misma línea basal del plan estratégico que hemos venido trabajando durante estos últimos cuatro años. Es importante así decirlo, que en el tema infraestructura, que a pesar de que el COVID nos dejó prácticamente varados y solamente pudimos invertir en lo que son calles, drenajes, plantas de tratamiento, pozos, la USAC y diferentes temas, sí quiero en esta administración contribuir en la construcción de infraestructura vial, que es lo que nos hace falta ahorita. Si nosotros logramos generar cuatro infraestructuras viales, voy a poder tener la oportunidad de liberar la calzada San Juan y de liberar la calzada Roosevelt. Para ello necesito lo que son el paso de nivel de la Cuchilla de Ciudad Quetzal, que ya lo hablamos aquí hace un ratito. Luego el paso de nivel que va a estar en el Tecolote, que este es un distribuidor vial, un distribuidor vial que va a permitir que se quite ese nudo y de esa misma manera eliminamos el semáforo que está en la Plaza Florida. Entonces nos vamos a ir de largo, de largo, y entonces ya vamos a poder despertarnos un poco más tarde, eso es en la Calzada San Juan. En la Roosevelt quiero hacer dos, uno que va a costar 15 millones a 20 millones, que es el que está en lo que es Escala Roosevelt, es un viaducto en la Toyota. Entonces todos los que vienen de Misco y quieren pasarse a la Doroteo o a Munch, van a poderlo hacer a través del viaducto y entonces eliminamos el semáforo de Escala y eso quiere decir que podemos lograr eliminar la cola que se hace desde Peri Roosevelt hasta Escala, porque hasta ahí viene el impacto. Luego un paso de nivel, donde está el ingreso hacia la comunidad después de aquel fatídico accidente, recordarás que murieron muchos que venían de satélite por un imprudente chofer que se le fueron los frenos, dice que se le fueron los frenos, pero esas son mentiras, a nadie se le van los frenos, vienen rápido, les vale madre, no manejan con tranquilidad y vienen poporopeando desde el kilómetro 19 y entonces cuando ya llegan al paso de nivel de Fundavien, ¿cómo van a frenar? O sea, es mentira, no es que se les va los frenos, vienen muy rápido y este fulano, como muchos ahí, venía súper rápido, se pasó llevando a medio mundo y mató como a ocho personas. Entonces, desde ahí se cerró el retorno hacia Berlín, hacia la comunidad, ahí vamos a hacer otro viaducto, entonces ese viaducto va a permitir liberar tanto de ida como hacia occidente, como hacia la ciudad de Guatemala, entonces eso es en el tema de infraestructura. En el tema de agua vamos a construir aproximadamente cinco pozos más que van a ir a la inyección de la intervención en cuanto a lo que es la interconexión de agua y entonces vamos a reconstruir y rediseñar los circuitos, ya lo hicimos en Belén, lo vamos a hacer en brigada y lo vamos a hacer en todas las zonas de tal manera de que cambiando la distribución de hace 40 y 50 años vamos a poder generar más agua. ¿Por qué? porque ya los mantos freáticos, los mantos subterráneos ya no tienen la misma cantidad y lo decía yo ayer y antier que mis abuelos perforaban un pozo a 500 pies y encontraban agua, hoy perforás a 500 y no encontrás agua, perforás a mil y no encontrás agua, perforás a mil 500 y no encontrás agua, primero vas a encontrar petróleo, o sea, estamos jodidos con el tema del agua, estamos fregados, ¿por qué? pero esto es a nivel mundial, entonces lo que hay que hacer es mantener los pozos que hay, no aperturar más pozos, solo son ciclos los que necesitamos y de ahí es redistribución completa. En el tema de educación vamos a empezar con el nuevo tecnológico municipal que ya lo hemos platicado varias veces donde los vecinos tanto de aquí del Milagro como de Misco que se estén saliendo de básicos van a poder estudiar conmigo en la municipalidad un bachillerato con especialización en alimentos y restaurantes un bachillerato con especialización en call center un bachillerato con especialización en construcción y un bachillerato en especialización de reparación de automóviles y motocicletas con esto van a poder entrar a la universidad y mismo en el tema de educación voy a construir dos edificios más dentro de la USAC Misco para poder traer lo que es medicina odontología y arquitectura para que todos los jóvenes de acá puedan sumarse a las carreras que ya tenemos porque ya en Misco gracias a Dios y gracias a nuestra gestión tenemos una universidad donde ya tenemos derecho tenemos humanidades administración economía y auditoría todo esto se va a generar dentro de lo que ya se está haciendo y que ya lo comprobé es que no hay nada mejor que un alcalde que ya hizo porque podemos venir a decir un montón de cosas pero si ni siquiera hemos demostrado dos entonces quien puede creer pero nosotros hemos demostrado a pesar de la pandemia muchas cosas más y luego pues en el tema de seguridad incrementar los elementos policiales las cámaras de reconocimiento facial y también pues el apoyo motorizado y los operativos que van a seguir generando la oportunidad de poder lograr controlar el crimen menor porque cuando hablamos del crimen mayor no me toca a mí y no puedo hacerlo es mentira que nosotros como municipalidad vamos a poder luchar contra el crimen organizado ahí necesito el apoyo del Ministerio de Gobernación y por eso vuelvo a pedir que me den a mí la comisaría 16 si a mí me dan la comisaría 16 yo puedo ordenarle a los policías nacionales civiles cómo controlar y a dónde ir pero media vez a mí ellos no me hagan caso vamos a seguir teniendo los mismos resultados los alcaldes deben de manejar la policía o por lo menos el mismo que la dirija porque mira si te vas a Nueva York quien dirige la policía en Nueva York es el alcalde si te vas a Colombia en Medellín quien maneja la policía es el alcalde los alcaldes sabemos dónde venden droga los alcaldes sabemos quién extorsiona lo que pasa es que con 500 policías no puedo yo agarrar a medio mundo pero si a mí ya me dan la comisaría yo ya puedo redistribuir las casi 50 patrullas que hay ahí los casi 300 500 600 elementos que hay en dos turnos y entonces en conjunto con mi policía podríamos generar mucho entonces vuelvo a pedirlo a los que van a quedar de presidentes que puedan tomar en cuenta lo dije hace cuatro años lamentablemente no se pudo no se cumplió pero vuelvo a pedir que le entreguen la policía nacional civil al alcalde de Misco y voy a dar más resultados en el tema de seguridad ahí va el plan es el plan que hemos venido haciendo solo que vamos manejando la línea basal de la planeación estratégica en base a objetivos y resultados que nos van a dar una mejor oportunidad de vivir en un lugar donde podamos trabajar convivir y sobre todo vivir en una plena y sana convivencia con nuestro ecosistema y ahí viene un tema de ecología y un montón de situaciones más que queremos trabajar de la mano del vecino medio ambiente que es muy importante y se está tocando mucho el tema alcalde una vez más muchas gracias por tu tiempo gracias a ti Jairo muchas gracias también vecinos entonces han escuchado parte del plan es la continuidad continuar con el desarrollo en Misco que se ha venido dando desde ya siete años atrás vecinos que nos están están en línea en este momento están conectados muchas gracias por estar acá están escuchando ustedes parte de la parte humana y la parte también del administrador público así que una vez más muchas gracias alcalde gracias a todos los que están acá presentes los vecinos que continúan acá los esperamos también el día de mañana que puedan seguirse conectando con nosotros muchas gracias muchas gracias a todos gracias a todos los que están conectados a través de nuestras plataformas están en facebook live están también en tiktok y en instagram estamos conectados y muchos vecinos alrededor de nuestro municipio y de toda nuestra nación están conectados gracias a mis compañeros que me acompañaron en esta caminata y a todos los vecinos que tanto con muestras de aprecio y cariño y también con muchas opiniones y muchas ideas vamos a seguir trabajando en nuestra ciudad y en nuestra colonia el milagro que Dios me los bendiga y que tengan buena noche muchas gracias muchas gracias buenas noches gracias 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 yo voto neto no vamos a preparar para para y y y y y y